No tiene, me contesta ni a su cenar ni a su casa. Es rarísimo. ¿Cómo están, chicas? Oye, si te dijo que va a venir, va a venir. Tranquila, Pato. Seguro está trabajando con Antonela. Seguro. Lea. Tamara. Tamara, por favor, necesito que hablemos sí o sí. ¿Alguna ya te dije que no? Tamara, es importante, por favor. Ya. Tami, yo sé que no querés verme ni en figurita. Pero... Tomá. Acá está la plata, la que le habías pedido prestada a tus papás para mi pasaje a España. No quiero esa plata. Pero, Tami, esta plata es tuya. Bueno, de tus viejos. No, la quiero. Mirá, Tami, yo sé que te hice mucho mal. Y yo sé que es toda mi culpa. Pero las cosas son así. El mundo nos acaba porque nosotros terminemos. Tomá. Te vi, ya que no. La quiero. A ver qué no entendés, nene. Fíjate muy tranquilo porque a mí el mundo no se me terminó con vos papás. Al contrario. Estoy mejor que nunca. ¿No me ves? Feliz, lleno de alegría. Lista para empezar una nueva vida. Rogando no volver a cruzarme con un tipo como vos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva con las luces! ¡Te lo escuchas de mí! 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 ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay! Como que pasó una cosa por acá cerca de la oreja y nada, nada. ¿De qué hablabas? De Pedro Achaval. Pero, ¿te das cuenta que ese desgraciado arruinó mi carrera? ¿Cómo no se lo iba a decir? ¿Cómo? Y este es para mami. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, sentí una puntada acá en el ojo. Como si se me clavara algo. Qué raro. Bueno, volviendo a lo de Pedro. Achaval, mamá. Yo lo único que te quiero decir es que, por favor, te comportes. Y no me compliquen las cosas. Él llevó a Antonellita a la fama. No compliquen eso. ¡Ah! 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 ¡Ah a ese beso es mentira, yo me acordé mucho cuando éramos novios. Ah, sí. Yo justamente de eso te quería hablar. ¿No se podría borrar la partecita que justo estamos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad es que no quiero tener más problemas con Matilde. ¡Ay, no, Matthew, no! Si se nota a Leguas que se debe ser un beso de ficción. Por favor. ¿Qué problema vas a tener? Lo del beso es un tema, ¿eh? ¿Cómo hago? ¿Cómo le digo a Patito ahora? Mira, Mati, yo creo que digas lo que le digas, Patito no te va a querer nada. Me parece que estás en problemas, Mati. Más que problemas, estás en el horno. No sé cómo hacer, porque yo quiero trabajar, chicos, pero también quiero estar con Patito. ¿Yo te puedo hacer una pregunta sin que te enojes? Sí, sí, decime, ¿todo bien? ¿Estás seguro de que no sentiste nada cuando la volviste a besar a Antonella? ¡Pol! ¡Rasa, Irene! ¡Ay, le juro, le juro! ¡Te le doy! ¡Estoy muy cansada! Ese bioclip de noche me dijo ¡Exalta! ¡No hay más! ¡Ay, sí! ¡Yo tampoco! Y bueno, es la vida de las estrellas. ¿Todos creen que estamos arriba, pero en realidad estamos abajo? ¡No, no! ¿Eh? Dejé de decir esto, me dices, por favor. ¿Qué vas a hacer con eso? La francesa, ¿cómo? La francesa, ¿cómo? ¡Ah! Yo pongo la blanquita acá. ¡Muy bien! ¡Ay! Inesita, ¿qué te trae por acá? Bueno, estuve pensando, medité, que quizá no era conveniente que yo no te dejara entrar al colegio. ¿Y eso significa que puedo volver? Podés volver cuando quieras, hoy mismo, si quieres. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! ¡Vos, dos, dos, uno, tres! ¡Fíjame! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! ¡Me encanta volver al Pretty Last School of Parks! Pero antes, tengo que hacer una cosita, ¿sabes o no? ¡Ay, estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz, ya! ¡Hola! ¡Qué suerte que llegaron las chicas! ¡Chicas! ¿Les cuento? Que nos vamos a divertir un rato. ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces? ¿Trotar no? ¿Lo podés tratar? Ah, ¿no puedo tratar? No, no, claro. Con razón me cansa. Caminar así bien. Caminar, pero puedo ir con rodillas arriba. No, 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 no. Tengo que ver con los animales, que a mí me encanta esto. Una opresión. ¿Conocés a ese hombre? ¡Ay! Sí, ¿cómo no lo voy a conocer? ¡El Leandro Díaz Rivarola! ¡Hola! ¡Es el hijo de... ¿Mamá? ¿Papá, te puedes apurar que llegamos tarde? Sí, sí, sí. Me como esta media luna, me tomo el té y vamos, ¿sí? Esta media luna, pero ya te comiste como seis. Tanto. Tres. Bueno, chicas, es que estoy ansiosa. Ansiosa porque no sé nada desde ayer de Matías. Entonces es obvio, chicas. ¿Qué le puede haber pasado? ¿Sabés que yo tampoco tengo idea qué le puede haber pasado? Bueno, la verdad, la verdad, no me gusta para nada esto de que trabaje con Antonella. No me deja tranquila. Y ahora sí, lo que todos están esperando. Tenemos en primicia exclusiva las primeras imágenes del videoclip de la megaestrella pop Antonella. ¡Bien, bien, bueno! Imágenes fresquitas, recién grabadas, recién compaginadas. ¡Sí, lindo! ¡Ya! No lo puedo creer. ¡No lo puedo creer! Se puede saber qué te pasa vos Te volviste loco ¿Cómo le vas a hacer las cosas así a Patito? No, Leandro No, no, Leandro, nada Decí una cosa, Hernán Vos sos profesor de música, ¿no? Profesor de música ¿No das clases de música? No, mirá, no, no Yo te pregunto todo esto Porque acá en realidad en el colegio Estoy necesitando yo un profesor Y me da la impresión, no sé, que vos Cubres ese target Porque tenés una buena presencia Una persona joven, bien predispuesta Sí, sí, no sé, comedia musical me encanta, me fascina Sí, me encanta Ah, bien, qué bueno ¿Podemos contar con vos? Pero para lo que guste yo estoy dispuesto Ay, bueno, gordo un poco Pero además yo no tengo por qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, nada Y bueno, como te decía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Vaca ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? No ¿Qué te pasa? Qué raro verán con su novia, chicos, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿No les quedan ninguna? Ah, seguro que tan vivitos que son Se les fueron con otras Che, ma, si quieren pueden darle nuestra dirección, ¿eh? Dale Dale ¿Qué pasa? No se lesinary peur ¿Qué pasa? Curana Curane me encanta su nombre Ah ¿Qué pasa, Carmen? ¿Qué pasa, Carmen? No me asustes ¿Quieres de nuevo? ¡No! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? A Leandro. A Leandro. A Leandro. A Leandro. ¿Y? Ya... Ya, ya te viene a buscar, mi amor. Va a empezar el parto. Solo queremos disfrutar de este momento, las populares con un sentimiento, una manera de vivir, una vación, una vación. A volar, vamos, a ocupar nuestro lugar, vamos. De todo el tiempo al comenzar, la vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede entender, puede entender realidad, realidad. Todos nos miran cuando vamos por la calle, si estamos juntas, hay que secar el aire, tenemos ritmo en el alma y en el corazón. Solo queremos disfrutar de este momento, las populares con un sentimiento, una manera de vivir, una pasión, una pasión. A volar, vamos, a ocupar nuestro lugar, vamos, de todo el tiempo al comenzar, la vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede entender, puede entender realidad, realidad. A volar, vamos, a ocupar nuestro lugar, vamos. Es sobre el tiempo a comenzar, la vida siempre sube bien y nuestro sueño puede hacerse, puede hacerse realidad, realidad. Todos nos miran cuando vamos con la calle, si estamos juntas hay música en el aire, tenemos ritmo en el alma y en el corazón. El corazón, el corazón.